Se efectuó la verificación de las actas de escrutinio final de las elecciones de los 44 consejos municipales y de los 20 diputados propietarios y suplentes que estarán en el parlase. La verificación estuvo a manos del Tribunal Supremo Electoral. Cabe mencionar que durante las elecciones municipales, además de registrarse a menor llegada a los centros de votación por parte de los ciudadanos, se registraron 26.644 votos nulos y un total de 3.865 que dejaron sus papeletas de votación en blanco. Aunque estas cifras son mucho menores a las registradas en las papeletas de elecciones al parlase, donde se registraron 84.115 votos nulos y un total de 74.345 abstenciones. Por lo que las disposiciones quedarían con 26 alcaldías pertenecientes a Nuevas Ideas, 2 alcaldías pertenecientes a la coalición Nuevas Ideas y CD, 6 alcaldías pertenecientes al partido Gana, 4 alcaldías pertenecientes al PCN, 1 alcaldía perteneciente a la coalición PCN y PDC, 4 alcaldías pertenecientes al partido PDC, 1 alcaldía perteneciente al partido Arena y 1 alcaldía perteneciente al partido Fuerza Solidaria. En cuanto al reparto de consejos municipales bajo el artículo 219 del Código Electoral, este estipula que cada partido logrará tanto regidores como veces esté contenido en el cociente electoral municipal. Sin que participe el partido que ganó la mayoría, pero el TSE tomó la decisión de darle participación al partido mayoritario en la distribución de regidores por residuo, por lo que en cada uno de los municipios los partidos que obtendrían la mayoría simple de votos obtendrían cargos de alcaldes o sindicales. En el caso de que los votos obtenidos por el ganador sean mayores al 50% de los votos válidos, le correspondería una cantidad proporcional de regidores públicos. Pero en el caso de que el porcentaje de votos válidos sea menor al 50%, el partido ganador obtendría los regidores propietarios para construir la mayoría simple en el consejo municipal. Informo para ITV Noticias, Justin Llanes.